Haría un llamado a todos los personajes y a todos los actores políticos que pretenden someterse a las urnas a que hagan este tipo de ejercicios de transparencia, puede ser a través de la 3D3 o a través de otros mecanismos que ellos consideren que son importantes o que son lo suficientemente amplios y claros para dejar testimonio de cómo arrancan su aventura en el tema de la participación política. Para nosotros es un tema más de moral que de legalidad y nosotros simpatizamos con la idea de que los candidatos se sometan a ese tipo de ejercicios. ¿Sería más una invitación? Sí, por supuesto. Nosotros no podemos ir más allá de nuestro estatuto. Nuestro estatuto sí habla de rendición de cuentas y habla de algunos procedimientos que se tienen que llevar muy parecidos al tema de la 3D3, pero no específicamente ante el IMCO, que es el requisito para que se confirme esta parte de 3D3, sino ante un órgano nacional que es la Comisión Nacional de Auditoría. Esa parte la tienen que cumplir todos los candidatos, sino definitivamente se les niega desde el preregistro. En esa parte todos los candidatos han cumplido presentando su información y nosotros tenemos todos los dictámenes de la Comisión de Auditoría que ha sido satisfecho este requisito. Pero eso no quiere decir que se limiten, ellos pueden ir más allá, nosotros lo veríamos con buenos ojos.